Se lo prometimos desde un principio y lo hemos cumplido. Queridos amigos, ha sido un banquetazo musical lo que le hemos llevado esta noche hasta sus hogares. ¿Verdad que sí? Eso es así. Yo estoy bien segura que se lo han disfrutado junto a su familia. Porque aquí en Puerto Rico, TV, el canal de Puerto Rico, la hacemos todo con amor. Especialmente cuando tenemos este hombre tan maravilloso, Eddie, miro que nos acompaña todos los sábados y esta servidora, Nashali. Pero no podíamos terminar el espectáculo sin juntar a estas dos grandes trompetas aquí en Puerto Rico. De Venezuela, Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz, dos generaciones, una sola voz. Aquí en el show de Eddie, miro. Iturbides Viches y de Puerto Rico Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. Iturbides Viches y de Puerto Rico, Luis Perico Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!